¿Quién te dice que tienes un bonito delineado, Valeria? ¡Pinche gente abusadora! Venga, che, porque pronto si mi novia besa rico, no se la van a besar igual. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Mira, 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 te están... ¿Quién te está avisando? ¡Ay, no! No, 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 no me gusta que me besen. ¿Me dio? Otra persona, amor, no me puedo besarte. Dame un beso. Dame un beso. Hoy voy a salir con una prima. ¿Qué prima? Una que viní en del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto. ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando. ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie. ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Que nadie.